A pesar de no existir una situación compleja en Colombia por la COVID-19, no se descuida el enfrentamiento en los centros laborales y estudiantiles. Continuamos con todas las medidas encaminadas a la prevención y control de la enfermedad, el uso del nasobuco de forma obligatoria, evitando las aglomeraciones de personas, el distanciamiento, la pesquisa, que es lo más importante, en nuestras comunidades de forma diaria, a los grupos vulnerables y en los centros educacionales principalmente. En el frente a la escuela hay la barrera de desinfección, además hay un control, un registro donde se le controla la pesquisa a cada trabajador y a cada estudiante, y ahí frente a cada aula y baño también tenemos la barrera de desinfección. Por la mañana se hace la pesquisa en cada uno de los grupos, además se desinfestan toda la parte superior de las mesas, puertas y ventanas y demás. Se utiliza, por ejemplo, el comedor, el 50% de las mesas. Así mismo en las aulas se hace. Cada maestro lleva un control de cómo asisten los estudiantes a la escuela y la familia. Nosotros estamos trabajando, tenemos lo suficiente cloro para continuar trabajando, y se adoptan todas las medidas para que en la escuela no surja un brote ni en el municipio. Se requiere una mayor percepción del riesgo y extremar las medidas en cada lugar, más ahora que se crean las condiciones en el territorio para festejar el primero de mayo. Desde Colombia, Arbelio Alfonso, LTV Noticias.